qué onda hola a todos cómo están bienvenidos a otro vídeo el día de hoy amigos estoy haciendo estos varios experimentos en nuestra vida en nuestro canal para ver qué va qué gusta que no y pues el día de hoy les voy a contar un poquito de lo que voy a hacer nos encontramos ahorita en el tema del coronavirus yo no sé cuándo vean este vídeo pero ahorita estamos en esta onda que todos estamos muy paranoicos entonces mi familia y yo decidimos reunirnos para vernos porque nada es bonito ver a la familia y decimos hacerlo en casa de mi hermana para justamente como que tratar de no salir a restaurantes a una plaza etcétera etcétera y pues el día de hoy voy a convivir con todos los ibañes amigos literal hoy les voy a presentar a mi otra hermana que ustedes no conocen que la amo y la adoro y es simpatiquísima les voy a presentar a mi cuñado también al esposo de mi hermana el papá del titis vamos a estar con mi papá con mi mamá vamos a tener un domingo como pues un domingo de los ibañes y quiero que ustedes me acompañen para que conozcan un poco más de mi familia porque siento que si conocieron un poco más de mi familia entenderían un poco más mi humor y luego las cosas que digo no me las tomarían tan mal porque porque a veces tengo el humor negro y por a veces quiero decir siempre entonces quiero que me acompañen para que convivan para que conozcan y para que la pasemos muy bien entonces basta hablar daniela cállate vamos a visitar a mi familia hola quién llegó ahí como estas mamita bien amor feliz de verlas así en en petit comité en petit comité tu papá ay me pusieron mi plantita bonita gracias como tú ahora sí nada más de codo a ver de codo ay pues ahí estuvimos así a silencio mar de mar de magd enloquecida amiga como estas bien como te trata el coronavirus bien pero sabes que yo tengo mucho calo si tu casa tiene hace mucho calo pero ¡Órale! ¡Órale! ¡Quién está furioso! ¡Noc, no! ¿Amiguis no está? ¡Ahí está el amiguis! ¡Amiguis, saluda! ¡Gracias! ¿Quién es esta cosita? ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Quién está sufriendo? ¿Cómo está mi niño? ¡Titi! ¡Titi! ¡Buenas tardes! Este niño, este niño ya vio a su abuela Mamá, tienes la boca azul, tu lengua ¿Qué consumieron? ¡Una droga! Este Emiliano, este niño más guapo de la casa ¿Te cae bien la señora? ¿Estás haciendo un berrinche? ¿Estás haciendo un berrinche? ¿No te quieres cambiar de ropa, mi amor? ¡Órale! ¿Me dejas cambiarte de ropa? ¡Mir! ¡Corona de lágrimas! ¿Qué? ¿Te gusta hacer drama? Mamá, esto se está derrumbiendo mi video ¿Dónde estabas, mi hija? ¿Quién quiere usted una llanta en cola? O sea, al parecer con todo se lleva bien, menos conmigo ¿Qué te pasa, niño? ¡Chin, chin, 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 chin ¡Ya está listorosa! ¡Magda! ¡Magda! ¿Cómo está, familia? ¡Wuuh! A ver, con su codito. Sí, así. Eso, eso. ¡High-five! Ahí me mando yo. ¡Eh, eh, 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 eh! Atropellalo con más ganas. ¡Ay! Hola, Emiliano. ¡Ay! Ese dolió Epa, 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 epa Saló todo la mamahita Sí, sí, sí Baile de tía Baile de tía, de mamá Papá, quitaste la canción que Emiliano quería para poner bandido No, 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 no Suerte para probar Que sí me hacía caso Sí te hacía caso, a ver, dile otra Alexa Mi sueño ideal ¿Dijiste que toque la canción mi sueño ideal? Sí ¿No? Sí Esa que le gritas No, 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 no No, 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 no Suéltame, suéltame Te voy a amenazar No Te voy a amenazar ¿No sería bueno si estuvieramos más Entonces no tendríamos que esperar tan tiempo Ya te bajaron al marido, hermana Esto es un bromance Un bromance Oigan, toda mi familia se quedó abajo y me dejaron con este muchachito Para ver la tele ¿Qué vamos a ver? ¿Micky? ¿Vamos a ver Mickey? Bueno, vamos a ver Mickey Porque no sé poner otra cosa en esta tele Porque no es mi tele Órale Ahí está Mickey Es difícil comunicarse con un bebé Entonces sacamos al doctor Y me empieza a acusar Es que no me dan de comer en mi casa No sé qué Y entonces le dice el doctor ¿Por qué Jackie? Mire, hazle unos pulpos así sumergidos Y él hace Y le digo Ve la cara Digo, no sé hacer pulpos Pero ve la cara Bueno, pero ¿qué tal? Un atuncito sellado Igualte a ver Huele a mar Guácala Y una tinguita de pollo Uy, el pollo O sea, ¿qué te gustaría comer? Mira Básicamente Panchita Por lo regular Menudo Pozole Y... Y panchita Es lo mismo, ¿no? Y ya ¿Y por qué no se lo haces diario, mamá? Y soluciona estos problemas maritales Porque sí le hago diario No, no le hago diario Pero cuando... Mentí, mentí muchísimo Cuando la hago Entonces se sirve así Y entonces en la noche Oh, oh Es totalmente mentira Con eso Se... Se desafana siempre Porque... Yo sé Hace... Hace menudo, sí Pero me lo hace comer cuatro días seguido No me vas a dejar mentir Ok Aquí estoy Albóndigas Chicadillo Chile en pasilla El picadillo es por culpa de ella Sí Chile en pasilla Chile en pasilla Ese siempre nos lo hacían Sí Ah, y ya cuando se despedorra Hace carne en coca Carne en coca-cola Y nos hacía ceviche Ese estaba bueno Ceviche de atún con mango Ceviche de atún con mango Uy, eso No, ni hablar Tú crees que me lo va a hacer a mí, no No, pues porque ya nos fuimos Ya no nos quieren Y vivo Vivo una desgracia Yo como cuando trabajo Es la única manera Ay, pero tú siempre trabajas papá Entonces Por eso siempre Y adivina qué come cuando trabaja ¿Qué? Se va a una fondita y pide Dime una carne asada No No Mentira 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 Ya llegó nuestra comida por fin Gracias a la miguis que fue por nuestra comida Papá Ni nos esperó Él ya Duro Contra el muro Mira Nacho Mira, parece camisa de Forza No Niño baterista Toca Yeah A ver, hazlo otra vez Ves todo al revés Ay mi amor Ay mi amor ¿Qué? Pero que piensas con los pies Ay mi amor Ay mi amor Tienes que proyectar tu voz de teatro como Emiliano Proyecta tu voz de teatro como Emiliano ¿Qué te digo? De abrazarlo así Buenos días señor comandante Oh Zeus ¿Qué has decretado hacer de mí? ¿Qué es la vida? Un prevecín No, ya no tiene pilas Ahí va, vea al niño ¿Cómo no? Si se las Cambian amigos Bueno, mi papá Frígido Ya se quiere ir Mamá Mamá Te está llevando No me voy Y me lleven Gracias Troy Gracias Gracias hija Dilo Dilo No ¿Cómo que gracias? ¿Cómo que gracias? No ¿Cómo que gracias? Gracias a bajarse los pantalones Bajándose los pantalones Oye ¿Quieres que coopere? No Javier Me está grabando Me está grabando Javier nos invitó la comida ¿Van a realizar lo otro? Pues yo espero Pues si no para eso trabaja Si no para eso trabaja Cuenta papá que se iba a desmayar Es que this is something Así fue la historia Ay como que me mare Ay Espérate Pero me iba a caminar normal Espérate güey Bueno en esta caminata Si se vio como que tú Querías desmayarte Si me iba más Si fuera Y dile como le dijiste Dile como me dijiste No mames güey No 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 Dijo Pendejo Solo por el tono lo perdoné Si no Eso ¿Qué onda eh? Cuéntale cuando le escupiste Bueno mi papá estaba fingiendo Que le escupí a ella Y me hace así Así Y yo se te va a salir Y me voy a enojar Y en eso le falla Y me lo eche en la cabeza Y aún así te casaste con él Imagínate todo lo que he vivido Coronavirus Coronavirus Ay Espérate Espérate Amigos míos Ya está llegando al final Nuestra hermosa velada Amiga Psh Despídete Ahí está la Troy Mamaita Muchas gracias Adiós Adiós Meshishi Miranda Adiós Nuestro sobrino Titi Papá Despídete de todos nosotros Bueno Un gusto saludarlos Hasta luego Cuídense mucho Lávense las manos Y no olviden Sigan a mi hija Amiguis Despídete Amiguis Dejarme voy Lejos de tu destrucción Tu amor Mi error Otra estrella que está Yo Déjame ir Esta vez dime que sí Esta vez dime que sí Aunque duela Déjame ir Elmán Regres La muerte Elmán 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 Gracias.